Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Bienvenidos y bienvenidas Recopilación 我 hoy en la RPC Radio TV de RICU KUUNA en la zona de la región de los P서무�es en la región de Samos y en la región de Juan y en el campo de Guadalajara y en los otros dos mañales y en los dos más importantes Fernando da Quilema y a todos ellos. Fernando de Aquila y Aguasemán y también hemos estado en la ingeniera Pedro Quipo para poder crear la cooperativa por Jatumpús para hablar sobre la ingeniera y el programa de derechos colectivos para que nosotros conozcan más nacionalidades para derechos colectivos, y muchos derechos colectivos que han tenido la vida en España y muchos que no tienen la vida como la humanidad y los que no tienen la vida como la humanidad y los que no tienen la vida imagínate que derechos colectivos ocupaban en París para llegar a la ciudad y que no tienen que tenerla allí punta allí punta más Imanuela y el derecho colectivo Las mujeres se han hecho con las mujeres de las mujeres, como las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. ¿Tiene que hablar? Sí. Y yo creo que la cooperativa D'Aquilema es un proyecto y una institución como cooperativa de ahorro y crédito en cuanto a la mañana, en cuanto a la gente y en cuanto a la gente, y en cuanto a la gente, la gente tiene que ver el derecho colectivo y la gente tiene que ver. Yo creo que es el Fernando D'Aquilema es un proyecto que se llama para la gente, para la gente, para la gente, todos los enganchizamos el dinero, porque es importante que se acorigine a la gente y a la gente, a ellos incluso, los recursos de la gente, los que nos forman también al comunitario y enseñarles a la gente y a la gente hace que la gente con esa actitud y en todas las comunidades política, y nosotras con nosotros y los derechos colectivos que pactarían para nosotros, y nosotras con nosotros, y nosotras con nosotros. Y luego, Fernando D'Aquilema, nosotras con nosotros, nosotras con nosotros, y nosotras con nosotros, y la cooperativa de Fernando de Kilema Wastica que acá son chunga puza, chunga iscum, 19 años. Ya, chunga iscum, oa está que no te causan mucho. Chunga iscum, oa está pica, daquilema, cae Chimborazo, provincia, a tu marca, o que pica, tocus caña, uma, Hawam, toque institución, cae Chimborazo, o que pijas con ataca, imanescun, misaspa, o hay chunga nena misana, o mayarespa, o mayarespa, o mayarespa, y mamanta, imapis, aji, aji puza, arrojoukona tiec, pica, cikín muscusca, cikín iuoyasca, n upanjik munasca, muscusca, imapisurare ittukong. Daquilema, Kai chunga iscum wata pica, nya, 500, 50 millones de dólares, kusketa, tanda Êxkan, mana, achka achka chukann, pero Chimborazo pica, caijatri, imikang nya, hasta wam, tu giko n a tu in situ zuzum, unam anta attijajig, y kotick kairi ruai, muscuspa katincigs, hasta winiospa katin gapag, Imagine que se realiza la comunidad de los bancos y la cooperativas. Por eso nos permite que las instituciones de la comunidad y las instituciones de la comunidad y la comunidad. Ellos siempre tienen que ser el derecho de la comunidad. Se trata de una comunidad de la comunidad. porque la gente les da cuenta de que se puede convertirse en la manera de convertirse en la manera de convertirse en la manera abierta. Cuando el derecho de la gente se ha obligado a la manera de convertirse en la manera de obligarse a la manera de convertirse en la manera de impulsión y obligación, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 160.000 socios que están en Patzaj, Suhtachunga, Huaranga Chay, ayúkona, van tan akskanchi, más Imanuela Chay socios tacharín, perdón, daquilema Chay socios tacharín, daquilema, kai tuku y Ecuador ya está, pima na kai cimborazo ya, pina, chú Pero chay, ok, pericone, kashna, este, 51% chau, piyasi, kan, uar, bicona Ya, inyukanchi, daquilema, daquilema, khan, no, hasta, suhtimantaps, kari, kona, paga, ya, kana, sinar, rikurin Sinaps, pero, jangkaipika, huar, micuna, inyukanchi, guan, tau, ca, tau, ca, ma, chau, piyasi, 51% Huar, micuna, jangkaipi, inyukanchi, guan, tanda, ya, khan Chay, po, axa, ka, 45%, socios, 660.000, mandaka, khan, juna, jacta, kola, manta, rural, nishon, juna, jacta, ima, tanda, ya, khan K guests, walitzen, jacta, wikanchi, wikanchuakunan B essen, yunganchi, kwan ahir, j candi xiuankan始ik kksua se njepia, ri maspa, kajpa, zankanci, manak ungaris kanxi Azata, pandari, sik jam右ukahi haji geib視ak يعani ta ursa khanzi, pero sinaps, chay muskui huika hajiogia ha chaegi pekanxi, uigachperformah kindxinega En este caso, en este caso, hay un 34% de los socios originarios de los socios de los socios originarios que no nos estábamos haciendo nada, porque sólo digamos que los pensamos en. La prensa, el que esta asignatamos, la prensa es siempre en Varana y las asignaturas de la familia. La colonia se suma del 41% con la asignatura y las asignaturas aztecas fueron con las asignaturas del cañón. La asignatura es en 41% con las asignaturas. Pero en el caso de que cantamos, cuando trabajamos en casa más de las personas, Uamote ya está manta, ¿qué es lo que se llama Uamote Manta? Colta manta. Ya, nos dicen que es Río Amba, Cachamanta, pero Uamote Mare, Tauca o Atacuna, Niaupaman, Kakarka, Nisca, Nirka, Kuna. Nosotros, este Ecuador ya está aquí, Inek, Inek o Inek, Inek. Nosotros, 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 Uamote, Tukui, Cantón con Amanta, y allí está Guachcha, Cantón. Nosotros, nosotros, con el Chaita, Rikuspa, Zimbaburante, que están aquí, ¿sí, si tú te está acá o Jujaja? Y nosotros, con el Chaita, Rikuspa, Nisca, Nene, Jujaja, acá. Y en Manta, nosotros, Chaita, Niajan Kanchich, Iskun Guata, no es que, Iskun Guata, y Chaita, Niukanchi, Rikuska, Nicca, Cagliaripika, sentido de pertenencia. Y en Manta, no es un mensaje. Chaita tiene hasta apellido Dakilema. Chaita tiene Pedro Dakilema, José Dakilema, Manuela Dakilema. Apellido Dakilema. Cuando se trata de una familia que tiene que ser conocida, Fernando ha dicho que tiene que ser conocido. Las familias que tienen que ser conocido por la familia, es un país más grande, es un país más grande. Esto es un país más grande, y eso es lo que se trata de una familia que tiene que ser conocido. y en esa familia se han hecho toda familia. La familia se han hecho todas las familias, y en Estados Unidos la familia se ha hecho toda familia, Si no se paga, daca el nombre de apellido y daca el nombre de músculos, y si no se paga el músculo, si no se puede mirar a ti. Si no se paga... ...y a tu que es la que estábamos en el mundo, y a tu que estábamos en la vida, y a tu que estábamos en el mundo, y a tu que estábamos en el mundo, a tu que estábamos en la vida, Ellos hacen son de nuestros averiguos hijos de la familia. Conozco, mi hermano, mi padre Mykía, mi hijo de mi padre, mi padre. El padre que es que los hijos de su hijo, La que nos da la gente es la que nos da la gente, es la que nos da la gente. por eso después, el Cámara se convirtió a la comunidad de Ecuador en el que se le hizo. En la ciudad, por ejemplo, en Ecuador, no había nada más de la comunidad, pero no había nada más de la comunidad. Y la cooperativa de la Cámara se convirtió en la comunidad de Ecuador. y el derecho colectivo es el derecho colectivo de los derechos colectivos. Comenzar a nosotros, aquí están abiertos, así nosotras. Ahora bien, ahora vamos a ver. Y nosotras abiertas que hacen iguales, desde entonces. Mediante para los детей, pero donde tenemos los niños, con más que nosotros no podemos hacer nada más. Y nosotros hacemos las cosas más nuevas, pero nosotros vamos a estar con nosotros y si vamos a conseguir cosas. luego 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 los músicos bisa ainsi y en toque el futuro, y luego todos los músicos, denn los músicos, los músicos y las diluentes. Si los músicos realmente no es posible porque este músico es un indicador, entonces lo que hacemos, lo que nos da muy bien, Gracias por ver el video. 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 Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.